En 2020, la Secretaría de Educación Pública dedicará más dinero en llevar a las escuelas a actividades de box, caminatas y el deporte favorito del presidente Andrés Manuel López Obrador, el béisbol que ha atender 600.628 niños con discapacidad, necesidades especiales o aptitudes sobresalientes, el programa Educación Física de Excelencia que impulsa la Presidencia de la República para llevar béisbol y box y caminata a las escuelas recibirá 904.350.152 pesos, es decir, la promoción de estos deportes dispondrá de un presupuesto de 3.3 veces mayor que la atención educativa de niños con discapacidad y de quienes tienen aptitudes sobresalientes, los llamados niños genios. La educación especial va dirigida a niños, jóvenes y adultos que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación.